El Hijo y el Espíritu del Padre, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestra soltencia, como también nosotros perdonamos a los que nos ofrecen, no nos dejes caer en la tentación, y libéranos del mal, amén. El Mati estaría muy contento, che, los brazos arriba, un abrazo al cielo. Uno, dos, tres. ¡Gracias! 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 Gracias.